A solas porque a solas bebe, a solas quiero estar contigo, a solas nadie nos ve A solas se paciente amigo que no se abre mujer, a solas besas que lo pigo, sabes que quiero hacer A solas quiero devorarte de cabeza los pies, a solas te quitas el miedo y la ropa también A solas te sueltas el pedro y lo salvaste a la vez, a solas los dos entregados hasta el amanecer A solas soy el que te toca, te aloca, te besa el cuello y la boca, el que te prende cuando toman justa Es que me encantan los hilos de siempre trago la ropa, si tu solita te quita la ropa Oye, quiero que te quede bajando con nosotros Ya no quiero, vuelve que te quiero sentir Pegadito a mi